¡Achikoboré como ídolo! ¡Nos somos Fruits Tarcos! Chururur Li, Churururlala Hola, hoy en día le hemos visto Chururur Nesuza ¡Gracias! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pero qué sabéis desde el video? Vamos a comentar en el video número 10 Los chicos de Frito Tartos En fin Después del último capítulo Que fue el live de nuestras queridas Frito Tartos, por fin, le hicieron su live Todos llenos de felicidad estábamos ya Vemos como Tone las pone En firme ahí Tone bien pervertida y bien Y bien como se nota Que es fanática de las idols, como sabe De todo Las enseña muy bien, que por cierto Los objetos del mercantilis estuvo bastante bien Por cierto, los bonitos Dakamura Ya los envié en el Discord Uff, los Dakamura E Ino Senpai desnuda en este GIF Que está aquí, foto y todo, tengo en el Discord Así que ya podéis pasaros Ino Senpai se pasó ahí Pero bueno Genial, estuvo muy bonito el mercantilis Estuvo muy bien el tratamiento de Tone el día anterior Bastante bien, la verdad Y vimos el live Estaban al principio todos nerviosos Hubo una mini confesión de Ino a Emo Y Haya interrumpió No porque estuviera en público también Sino porque estaba celosa Pero bueno, quitando eso Al final todas se presentaron Vio Tone lo que todos vimos Una iluminación, todas brillando Un gran espectáculo, un gran concierto De todo Lo tuvo todo Y estaba al fondo, al fondo, al fondo Se los vi a la presidenta De Cast Production Que parece que dice Oh, qué lástima Que nos hayamos llevado a Emo Que nos hayan quitado a Emo Qué mala suerte Pero bueno Las cosas van bien O sea, refiriéndose a Fruit of Tart Uff Veremos que querrá esa presidenta En fin Fue el sol capítulo Simplificando Básicamente eso Fue solo nada más El live Y ya Básicamente Pues Lo digo Me encantó la canción Buen baile Aunque no haya sido animación Tipo Idol Master All of Life Pero ha sido genial Me ha gustado No tengo quejas No tengo quejas Y el mercadil Sí que lo agradezco Ese mercadil Ese todo rico Y gratuito Que nos ha dado Jojo Y que vendía Tone Increíble Tone Buena esposa En fin Eh Pues nada Se acabó el capítulo Y ya está No hubo más Capítulo número 10 Nume Nume Odore Fruit of Tartum Completó la parte De la mañana Del lanzamiento Del CD Como emotativo En vivo Es verdad Se lo han hecho Aparte del día Ahora falta Aparte de la tarde Mientras me preparo Para la sesión de la tarde Llega Jojo Que parece desesperada Cuando se le preguntó Sobre la situación Se dijo que la empresa Recibió una orden Para vender más de Mil CDs El mismo día Para haber comprado Un CD Pero era La preocupación De Emoción De como vivo Lo que será Bien recibido Por la tarde De la etapa Sin salir de la respuesta No entendí esa última frase Porque está Mal traducida Pero Por cierto Dijo Chico Que va a estar En el live De ella Y yo no he visto Chico aún Así que Si la habéis visto En el capítulo Sois dioses De verdad Que por cierto Mientras saltaron Para el escenario Se la vieron A las 5 Las panzas Muy bonitos colores Por cierto No me voy a quejar A ver Ino Senpai Aquí está Parece que Entre el descanso De la mañana Del día A la tarde Del live Pues va a vender Los discos Va a hablar Con los fanáticos Y todo Ahí estamos viendo Ino Senpai Aprende Enseñanos Como te enseña Tone A mostrar Reverencia Y amor A tus fans En fin Luego vemos Que están Sorprendidas Nino Hayu Ino Kochan Y Emo Como siempre Está feliz Emo Muy raro Sabe triste O sorprendida Especiando otra cara Si está Ino Es muy raro Que se pese otra cara De repente Llegan más mercancías Se quedan las 6 Flipando Porque también Está Tone ahí Después de Tarto Y Tone Se quedan flipando En plan de Mil más Pobrecitas Les toca trabajo Duro Más atones Pero Pobrecitas Wtf Nina 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 Que pasa Nina Nina Que pasa O sea No 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 Potencial En fin No sé Que está pasando Pero Nina Está enseñando Todo su potencial Ahora mismo No sé por qué Pero lo está mostrando Nina Bastante bien La verdad No me quejo Y abrazo Super Mega Ultra Yuri Y de pareja De Emo Eino Emo no no te mojes Que ya te mojaste En el último capítulo Y estuvo el público Y mismo que el público Las detuvo Si no se hacían ahí Las tijeras En plena calle Ok Vamos a ver adelante Bueno Disfrutad del avance Mejor dicho Y ahora comentamos Y ya ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí la sopáis de Nina, roco, seria y pobrecida. Al final se me pareció chico por lo que he visto en la imagen. El concierto de las chicas de Frito Tarto fue un gran éxito, ¿no? Y no ahí. Al baño, otra vez. Hino y sus problemas de vejiga y de ir al baño. Como se esperaba de la maniña tan entrosa de Hoho. No sé qué le pasa a Hoho, pero Hoho está súper dépreo, o sea que es por eso. Después hubo una mini presentación de descanso de Kirinamitsu. Así que el chico al final aparece en el live. Está hablando chico con Roco y se ve a Roco un poco triste, algo debe haber pasado, o algo le está contando su hermana menor. ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está por ahí? Perdón. Hayu va avergonzada, ¿qué pasará? ¿Son todas avergonzadas o un poco asust... sí, un poco asustadas. ¿Qué hace aquí, Presidenta? No sé por qué están como en plan agitadas o excitadas. Y el siguiente capítulo de Chico de Reflecto Alto va... Baila y Brilla. Pobre Frustalto, la 10ª. ¡Numenumen odore! ¡Numenumen odore! Pau, que la primera parte ha salido bien, veremos la segunda que tiene... Tiene... Tiene cosas, tiene intenciones de que va a querer seguir muy mal, pero se va a intentar superar. Así que nada, veremos qué va a pasar. Nada más, yo que lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!